La Comisión Permanente de los Derechos Humanos, CPDH, también se pronunció respecto a la excarcelación de los presos políticos. Aseguran que ellos continuarán impulsando las acciones legales pertinentes a fin de que los procesos judiciales en contra de los ahora liberados se cierren bajo el conducto legal y de forma definitiva. Además, demandaron la inmediata liberación del resto de presos políticos que aún permanecen en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional. CPDH, ante esta excarcelación de los presos políticos, seguiremos impulsando las acciones legales que sean pertinentes a fin de que estos procesos judiciales se cierren bajo el conducto legal. No estamos pidiendo ningún tipo de amnistía, vamos a continuar, vamos a utilizar todos los recursos legales que tiene nuestra constitución política y nuestro ordenamiento jurídico para demandar la inmediata liberación de todas las personas presas políticas sin ningún tipo de condiciones. Demandamos al Estado y Gobierno de Nicaragua que cese la represión, la persecución y el hostigamiento a los familiares y a los presos políticos escarcelados, que se respeten los derechos constitucionales de todos y de todas. Demandamos también la inmediata liberación de todos los presos políticos que aún se encuentran en las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional. Demandamos también la restitución de todos los derechos para todos. Ustedes ya saben cómo estamos en esta situación donde los ciudadanos no pueden opinar, no pueden pronunciarse, no pueden manifestarse. Tenemos constante el asedio de la Policía Nacional. Casualmente en este momento, en este preciso instante, tenemos dos unidades de Policía Nacional, dos brigadas de antimotines custodiando las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Y esa es una situación que lo ha vivido, lo vive todos los días el pueblo de Nicaragua. Vemos que en las rotondas está la Policía Nacional, hay brigadas antimotines, hay patrulla constante en los centros comerciales. Y eso es una situación que nosotros podríamos empezar a ver como una normalidad, pero no estamos en una situación normal, ¿verdad? Hay muchos de los casos que lleva la Comisión Permanente de Derechos Humanos que no han sido liberados. El caso de Jaime Navarrete, el caso de Gerardo Mejía, de Masaya, entre otros. Entonces, hay un número de personas que han sido encarceladas desde abril del 2018 y no han sido liberadas. Entonces, nosotros vamos a seguir y vamos a continuar con la lucha para que estas personas sean liberadas, pero bajo las circunstancias legales oportunas y pertinentes, no bajo ningún tipo de amnistía, ni bajo ningún tipo de medida que no tiene un asidero legal. En este caso, la convivencia familiar, para muchos de ellos que todavía están enfrentando un proceso, esto es improcedente totalmente. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir que sean encarcelados bajo esa figura? De que hay una manipulación al sistema de justicia que es evidente y no podemos permitir que eso se haga, sean encarcelados de esa manera porque no van a tener una seguridad jurídica y no se va a conocer finalmente su estatus legal y no van a poder ellos disfrutar libremente de sus derechos constitucionales. Pedro, en primer orden, nunca debió haber sido encarcelado. Pedro ha sido objeto de dos procesos. Uno de ellos quedó claramente demostrado de que él no tuvo participación en los hechos y en el segundo proceso, que es el que se está, todavía estamos en etapa de desarrollo de juicio, ya se ha quedado totalmente acreditado de que Pedro no tuvo ninguna participación en los hechos que se le están imputando de delito de robo agravado y de secuestro simple y por ende, Pedro no tiene que haber sido encarcelado por ninguna circunstancia diferente que una sentencia absolutoria. Pedro tiene que ser declarado inocente porque es inocente. Ya hemos visto la prueba que ha llevado el Ministerio Público y no lo vincula de ninguna manera y por lo tanto nosotros, al iniciar las operaciones ahorita en enero, lo primero que vamos a exigir en el estatus legal de Pedro Gutiérrez y Walter Juárez y de Brian Cornejo es de que sean liberados, pero porque no tuvieron participación en el delito y esto quedó debidamente demostrado en el juicio.